Primo, mi querido Villazoy. ¿Cómo estas, carnal? ¿Qué onda, mi chavarró? Pues aquí hacían, chambeando, ¿no? Pues sí. Te tocó el otro también, ¿no? Y chambeando, ¿no? Te tocó el otro, en la puerta del roexis. Si fue un muy traumante aquí, ¿no? Sí, no se compara. ¿Quieres estabas trabajando en la jornada? No, trabajaba para novedades editoriales. Y mira. Me agarra en la puerta del Rex ¿Ah, sí? Bueno, en mi coche, ¿no? Para dar la vuelta en Valderas, venía sobre la avenida Juárez Entonces, ¿tocó ver cómo se estaban cayendo las cosas, no? Sí, de hecho, antes de que termine Ya había tomado yo dos rollos De formato 120, de 12 fotos cada uno Es que sí fue impresionante, ¿no? Impresionante Esa foto del Rex además está cabrona, ¿no? Sí, sí, sí Se convirtió en una Pues un documento histórico, ¿no? Pues sí ¿Y ahora qué tocó este? ¿Dónde estabas? Este estaba yo en casa, ahí en Iztapalapa Ajá, mira En Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella Y sí, allá no se sienten Y este se sintió muy, muy fuerte Pero aún así no se compara con el 85 No, ¿verdad? No No, aquí ya era No, el 85 no te sostenías No te podías mantener de pie Sí Te tiraba, completamente te tiraba Y bueno, pues ver cómo se te caían los edificios enfrente Se abrían grietas de medio metro Como por metro y medio de profundidad en tus pies Allí en Avenida Valderas Los maceteros del camellón de Valderas Empezaron a reventar como si fueran globos Y eran de concreto, ¿no? Es impresionante No se compara, aunque sí fue muy fuerte este No se compara Y bueno, el daño Esto no fue ni el 10% de lo que fue el 85 Además de que es una sociedad ya diferente, ¿no? También, ¿no? Pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la gente Este... Algo nuevamente que sucedió en el 85 Que fue lo único que dejó Fue la solidaridad Aunque... Aunque Salinas quemó la palabrita Solidaridad La utilizó La usurpó Y la utilizó para campañas políticas Y como un eslogan de su sexenio Pues nuevamente vemos que lo que volvió a salvar esta ciudad La gente, ¿no? La gente Nuevamente Quien aportó todo realmente Víveres, manos Este... Incansables La gente La gente, ¿no? Y el gobierno igual que en el 85 Llegó tarde Llegó dos días después, ¿no? Igual que el 85 Igualito ¿No? Y otra cosa que... Que es igual al 85 La figura presidencial Tomándose la foto, ¿no? En aquel entonces era una paloma Y ahora tenemos una gaviota, ¿no? Dos aves de mal agüero Dos aves de mal agüero Creo que... Yo a eso le atribuiría también parte de los terremotos del 85, ¿no? Gracias por compartir Nosotros... Órale, mi chava ¿Y sigues dando clase? Sigo dando clase en Faro de Oriente Chingón Un lujo tenerte aquí, carnal Gracias, carnal Carales